Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo video para el canal y ahora continuamos con este espectacular videojuego de demolición amiguitos es un juego muy bueno, se lo recomiendo, yo lo llevo jugando, bueno, este es el segundo video y me está encantando, se lo recomiendo amiguitos este videojuego así que comencemos ahora con el siguiente nivel, a ver con que nos encantamos amiguitos, wow, what the fuck, tenemos una torre del dragón una torre del dragón, ojo aquí, eh, y son ocho dinamitas, así que vamos a utilizarlas, vamos a colocar, vamos a colocar a ver así en los costados, a ver que tal nos va, y vamos a presionar el botón a ver si cae, cae o no cae, como lo ven, parece que no va a caer amiguitos, parece que no va a caer este esta torre del dragón, así que de nuevo vamos a empezar de nuevo vamos a colocar, a ver aquí también en el medio, unas tres otras tres por acá, así y bueno, ya se quedaron ahí dos, ahora sí vamos a probar empecemos cae o no cae yo creo que si tuviéramos una dinamita más, yo creo que este caería, eh yo creo que este caería, así que bueno, ni modo, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo amiguitos vamos a quitar esto, ahora sí, vamos a colocar a ver dónde, dónde, dónde unas dos por aquí, dos por acá, dos por acá y dos por acá, en el medio, vamos a utilizar en el medio, ahora sí, disparamos nada amiguitos ya, ahora sí, ya sé más o menos dónde la vamos a utilizar vamos a irnos a un lado, o al izquierdo, o al derecho por ejemplo aquí así tiene que caer, tiene que caer sí o sí vamos a quitar estas dos, vamos a colocar por aquí tiene que caer sí o sí por el lado izquierdo, empecemos oh cae, 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 amiguito, cae, sí o sí tiene que caer esto, eh quedan 10 segundos y está cayendo falla o sea, o sea, si o sí tiene que caer en el suelo para cruzar la misión, eh a ver a ver, y así, a ver que está nuevo así pero vamos a colocar aquí, ahora sí vamos ahora sí, yo creo, está cayendo más rápido ahora sí, y muy bien amiguitos ahora sí, esta misión, este nivel lo hemos cumplido perfecto está destruido, yo creo que sí le hemos cruzado la misión, eh muy bien demolido vamos a la siguiente a ver, a ver oh, torre oval esta es la torre de Dubai, me imagino, eh son 7 dinamitas vamos a hacer lo mismo entonces aquí vamos a colocar así 3 por acá 3 por acá y aquí una cuarta a ver, ahora sí, a ver qué tal nos va empecemos ahí está, ahí está, va cayendo, va cayendo va cayendo amiguitos y hemos completado esta otra misión muy bien perfecto muy bien amiguitos vamos a la siguiente torres mellizas son solamente 3 dinamitas, eh a ver yo creo que si tumbamos por ejemplo la de aquí si o si va a caer va a caer para este lado entonces vamos a poder no, aquí vamos a quitar este y esto, así ahora sí empecemos cae, 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 eh ahí está la empuja, la empuja, la empuja cae, cae se ha quedado y ahora sí ahora ya entendí, ya entendí vamos a colocar vamos a colocar 2 aquí y una acá así ahora sí miren, miren ahora sí vamos, vamos, vamos amiguitos vamos, vamos ahí la va a empujar y va a caer si o si tiene que caer, eh ahí está, ahí está, ahí está quedan pocos segundos quedan pocos segundos vamos, vamos tienen que caer rápido demolido demolido, amiguitos muy, que este juego sí que es espectacular se los recomiendo y ahora tenemos una torre embrujada aquí tenemos solamente 2 dinamitas así que vamos a colocar por aquí con esto yo creo que tiene que ser suficiente o no, a ver, probemos cae esta torre embrujada es un poco jodida vamos a empezar en amiguitos vamos a colocar ahora aquí en el suelo ahora sí ahora sí cae ahora sí cae esta torre embrujada, amiguitos muy bien vamos al siguiente nivel un rascacielos what the fuck aquí solo tenemos 6 dinamitas para el rascacielos si o si tiene que ser aquí 2 2 aquí también y aquí 2 también así empecemos a ver si cae nada esta está un poco complicada amiguitos así que yo creo que la vamos a colocar en el medio a ver aquí ahora sí probemos pues nada amiguitos en la parte de abajo de este rascacielos se nota que es bien duro el material así que vamos a tener que colocar más por ejemplo aquí vamos a colocar 2 unos 3 a ver así así probemos ahora 1, 2, 3 a ver si cae es que el problema también que tenemos ahí el tiempo ese y no, no va a caer amiguitos esta torre no va a caer así que vamos a probar de nuevo a ver, vamos a colocar así ahí por acá una más a ver aquí ahora sí probemos oh ahí va cayendo va cayendo va cayendo a ver yo creo que esto le hemos le hemos completado esta misión vamos a esperar a ver que tal que dice y demolido un 66% muy bien muy bien que es esto centro de producción de armas químicas no tengo ni puta idea así que la vamos a ir y tenemos una arma química fuerte son 8 misiones pero que que cojones esto amiguitos que demonios es esto así que vamos a poner así ahí a ver empecemos ahí va cayendo va cayendo ahí va cayendo amiguitos la arma química va cayendo y la hemos destruido amiguitos que este juego sí que es espectacular este juego sí que es espectacular se los recomiendo amiguitos se los recomiendo y bueno amiguitos lo vamos a dejar hasta aquí como han visto lo hemos demolido yo soy Autokid y nos vemos en el próximo video adiós amiguitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!